¿Qué te digo yo ahora hablando del Huesca? ¿A quién se echa de menos ahí? ¿A quién se echa de menos si no está aquí? A Petón, claro que sí. Buenas noches. Petón, Petón, ¿estás por ahí? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bravo, bravo. ¿Cómo se te echa de menos aquí? Parece que hay cinco con tertulios menos. ¿Cuándo no estás tú? Yo os agradezco mucho los aplausos porque dicen que son para la sociedad deportiva Huesca. Que ayer firmó seguramente la página más brillante de su historia. Y lo bueno de todo es que es la penúltima página de esta temporada, no es la última. La última está por llegar y tiene que ser, como decíais, el ascenso a segunda divisional. Pues sí, menuda temporada. ¿Y a qué hora jugaban? ¿A las seis de la tarde o algo así? Ayer, a las seis de la tarde. A las seis. A las seis, el número fatídico. Oye, aquí somos seis. Y que es precisamente, tenéis que ser seis, Tomás, cinco y uno de los que te hace. O sea, cinco los que te has perdido en el partido. ¡Ay, te veo, te veo bien! Veo el morlaco que va saliendo, el morlaco sale, el bicho sale. Sí, 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 ibas a venir, pero que te has perdido porque te has metido en la O6. No, mira, ¿sabes qué te digo? Que lamentablemente para la mayor parte de la afición del partido a Madrid no son de la sociedad deportiva Huesca. O sea, ese es el asunto que lo que le sucedió ayer al partido a Madrid, aprovecho para que todo el mundo piense que al Real Zaragoza no le ha sucedido nada ni semejante en esta temporada. Y, sin embargo, ha habido lamentos exagerados en algún instante. Comparado con lo que le pasó ayer al español o al Atlético de Madrid, pues es verdaderamente como para que se lo piense. Contigo lo comentaba Paco esta tarde, alguna de la gente, de las personas que están al frente del club, ¿no? Porque al final eso responde a algo que está mal en origen, me da la sensación. El Real Zaragoza, por fortuna, no está padeciendo de esas cosas. Desde luego, la sociedad deportiva Huesca, muchísimo menos, porque ese sí puede decir, antes del final, que ha cumplido los objetivos y que, como mínimo, será subcampeón. ¡Qué grande vagogo eres! Grande, grande. No, no, eso es así, Tomás. Lo que me gustaría es que reconocieras cómo está haciendo el trabajo la sociedad deportiva Huesca. Qué bonito que alguien como tú lo pondere también. Yo vendría a Huesca, pero me quedo con lo que dice el Xavi, que la sociedad deportiva Huesca es tu gran consolador. Mucho más que eso. Vale. Ahora, si algún día voy yo, ponéos de verde. Bueno, pero... Este es el segundo color. Que le echamos muchísimo de menos y te esperamos la semana que viene, ¿no? Yo lo que deseo la semana que viene es que ya sepamos el rival que va a caer derrotado ante la sociedad deportiva Huesca en la primera ronda de la fase de... Ya pienso, esto será el próximo lunes por la mañana, así que, Dios mediante, nos veremos. Bueno, gracias, Petor. No tenemos tiempo para más. Dejadme que diga a un pal Huesca. Venga, a un pal Huesca. Hasta la próxima, Petor. Hasta la próxima.